Acaba de llegar al aeropuerto de Gran Canaria Gonzalo Sáiz, el último refuerzo del Villa. Gonzalo, ¿qué expectativas son las que tienes para tu nuevo equipo? Nada, ayudar al equipo en todo lo posible a conseguir sus objetivos para esta temporada y avanzar en el plano personal en todo lo posible. ¿Cuáles son tus armas como jugador? Pues, no me gusta definirme a mí mismo, pero bueno, considero que tengo un nuevo juego de espaldas y voy bien de cabeza y pongo el peor con las piernas. ¿Jugabas en el equipo? En el margaritense, en tercera, vale, Alex. Pues esperamos que tu incorporación al Villa sea satisfactoria. Yo también.